Chiquitito Es hora que me paso contigo mi amor Es lo mas bello que me ha pasado en la vida Si a novia perderá Es mejor morir sin ver de que te da Las horas más lindas, la paso contigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor No me acostumbraste a ser con el amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Y dame la luna, te la pagaré Pídame una estrella, hasta ya miré No mal digas que te quiero más Porque esa palabra que me hace mucho más Pídame la vida, te la mostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Todo ha sido para mí el amor Regalado lindo que me he dado Todo ha sido para mí Todo ha sido para mí Todo ha sido para mí, todo ha sido para mí Todo ha sido para mí, todo ha sido para mí Y cuando yo te quise, cuando te amaré Lo lo siento para mí, todo ha sido para mí Todo ha sido para mí, todo ha sido para mí Gracias por ver el video.